Sanatorio cerca de Berlín En la era nazi, pacientes con tuberculosis fueron asesinados mediante experimentos brutales. Registro de pacientes 106, Irina, 25 años, redimida por una muerte piadosa. Hasta hoy, existen relatos de asesinatos y actividad paranormal en la propiedad. Se aconseja que los turistas se mantengan alejados. El manicomio, la cuna del terror. Hola a todos, soy Marnie. Suscriptores. Sean bienvenidos al programa. Sí, tenemos un invitado especial. Él es Torge. Hola. Me alegra mucho que hayas podido venir. El día de hoy, Torge va a enfrentar su mayor miedo. ¿El cuál es? Sí, sí. Como sabes, siempre le he tenido miedo a las películas de terror. Pero tú también debes tener miedos, ¿no es así? Sí, claro. De hecho, soy claustrofóbica, pero ustedes ya lo sabían. Oye, pero no eres tan gorda como para ser claustrofóbica. Bueno, gracias. Pero me dan miedo los espacios cerrados. Ok. Hice un desafío en un ascensor hace poco. De hecho, creo que lo recuerdan. Escúchame bien. No tengas miedo. Sé fuerte. Yo sé que tú puedes hacerlo. Pero aún no puedo bajar al sótano. Pero bueno, el plan del día de hoy es ver una película de terror y... Cada vez que te asustes, tienes que pararte y hacer un baile. ¿En serio? Bien. ¡Guau! ¿Y qué es eso? Cállate. Sus pasos de baile eran divertidos. Así fue por dos horas y ahora tengo que... Oh, perdón. ¿Estás grabando? Ese fue un video para agradecerle a mis más de mil suscriptores por siempre estar siguiendo mi contenido. Recuerden, no le teman a sus miedos. Enfréntenlos. Ya me aburrí. Te aplaudiría de pie, pero no puedo. Así que voy a entrar. ¡Buenos días a todos! Bienvenidos a Frank's Test TV. Hay reglas o leyes. Bueno, las romperemos todas. Somos la ley. Vamos a pasar 24 horas en el juzgado porque las citas se acumulan ahí. Correo. Parece que vienen del juzgado. No se preocupen, ellos tienen un lugar ahí. ¿O no? Solo hay que mueblarlo. El desafío de la semana pasada. Bien, comencemos con esto. Hemos estado aquí por casi cinco horas. Hola, amigos. ¿Vin? Sí. Estamos adentro, idiotas. Miren esto. Me viene ahora. Nivel delta. Suscriptores. Dámelo, dámelo. Voy a copiar tus movimientos, igual que en el ajedrez. Eres un idiota. ¿Por qué? Te gané. ¿Qué? Agua. Oh, jódete. Parece que el nivel delta... Es tuyo. Bien. Está muy mal. Oh, por Dios. Lo estamos haciendo. No lo estoy haciendo. Bien. Mírate a prisa. Me pele muy mal. No, ella apesta. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ven por aquí. Ey. ¡Abra la puerta! Pensé que siempre eran gordos y lentos. ¡Empie! ¡Empie! ¡Pare! ¡Ey! ¡Pare, chicos! ¡Epréndanse! Chicos, los conozco. ¿Podemos tomarnos una foto? ¿De verdad? Mis amigos jamás podrán creerlo. ¿Eres un fan? Sí, sí, en serio. No puedo creer que él sea un fan. Una fotografía con los dos. ¿Está bien? Pero no nos delates. Está bien. No, no los delataré. Vengan, vengan. Yo también lo haré. Ahí va. Muy bien. ¿Listos? ¡Ya no se muevan! ¡Esto no está bien! ¡No! ¡Está bien! ¡No! ¡No! Bueno, veamos dónde más dormirán estos niños para sentirse hombres, porque me imagino que querrán saber, ¿cierto? El desafío del año. No podemos darles detalles, pero... Sí, una pista, ¿cierto, fin? Así es. Estuve con un amigo de la escuela y pensamos en algo muy genial para ustedes. Este desafío no es para cobardes, así que si lo eres, no veas esto y cambia de canal. Terminemos en una casa embrujada. ¿Hashtag? Dos afontos. Si ustedes aún están con nosotros, queremos decirles que haremos este desafío... Sí, no se vayan. Nuestra archienemiga, también conocida como la tierna y dulce, amigo. Oye, ¿qué le pasa a tu voz? Mi amigo de la escuela conoce a mucha gente que vio fantasmas ahí, y ha habido actividad paranormal en ese lugar desde siempre, créanme. Actividad paranormal. Te escucho. ¿En qué piensas? No pienso en nada. ¿Piensas que Tío los llevará al sanatorio? ¿Crees que lo haría? Creo que se referían a Tío cuando dijeron un amigo de la escuela. Hey, me van a editar, ¿cierto? Si alguien me ve en el video perderé mi trabajo, puede ser peor, mucho peor. Oigan, ¿qué eres Tío? Ojo, Luzo, estudiante de media... Ya cállate, hombre. En las bolas no, en las bolas no. Y nos dará acceso ilegal al lugar. ¿Estar en una casa embrujada? No puedo hacerlo porque soy una muñeca de porcelana. En serio, chicos. Abríquense porque será... Estoy trabajando. Hey, Betty, mi novio se quedará hoy. Ah, bueno, ¿así que lo dejarás hacer lo que quiera? Eres obstinada. No entiendo por qué... ¿Quieres saber lo que es ser obstinada? Es ignorar siempre lo que tu hija te pide, mamá. No puedo creerlo. Ya tienen mil me gusta. ¿Saben que los seguidores no duran mucho, ¿cierto? ¿Las lleves? Sí. Están en el auto. ¿Betty, me sigue, ¿cierto? Sigo a mucha gente. ¿Acaso no son lindos? Hola, hola. Saluden a la cámara. Saluden. Chicas, quizás se pregunten por qué... Acepté venir a este lugar, así que... Los chicos se llevarán una sorpresa. Preparé algo para ellos. Empecemos con la regla número uno. Van a tener que darme algo. No les gustará, pero... ¿Qué se supone que es eso? Es una cámara térmica. Los fantasmas cambian la temperatura del lugar. La necesitamos. Así que de verdad crees en fantasmas. Estoy de acuerdo con todo. Aliens, fantasmas, demonios. Si de verdad queremos saber, tendremos que averiguarlo. Quieres ir, ¿verdad? ¿No es así? ¿Qué se supone que haga? Ese chico no es para ti. Lo sé. Ya basta, tienes que superarlo. Ya lo sé. Marnie, está encendida. Por lo que supe, tu guerra con Betty funcionó, ¿cierto? Sí, claro que funcionó. Te digo, la gente ama la guerra. Sube mucho tus números en internet. Es una locura. ¿Puedes parar? Voy a mear. Parece que mea sangre. ¿Estás grabando? ¡Idiota, para! ¡En serio! ¿Qué es eso? ¿Qué? Esto es muy extraño. Tengo que revisar algo. Vamos, graba, graba, mira. Con cuidado. ¡Mierda! ¿Lo viste? ¿Vieron esa locura? Oigan, tenemos un problema. Este es el desafío fantasma. ¿Qué pasa? Este candado, no sé qué es. No se abre. Además, no debería estar acá. Pero tienes la llave, ¿cierto? Sí, pero nunca había visto este candado. ¿Qué? ¿Ese no tendría que estar ahí? No, cuando vengo a abrir para hacer los tours, traigo este llavero. Pero no tengo llave para este candado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Chicos, vine preparado, como siempre. Esto no puede ser en serio. Ahí voy. ¡Bomb! Pero apareceremos en las cámaras de seguridad. Es una ruina, no un banco. ¡A tu lado, Betty! Ustedes no han visto nada. ¡Vamos al auto! ¡Vamos, suban! ¿No creen que sanatorio suena mejor que hospital? ¿Mejor? Se forma a partir de la palabra sanar. Parece que los nazis pensaban que era mejor usar la palabra sanar. ¡Vamos, suban! Ese era el pabellón de hombres. Y ese que está ahí es el de mujeres. Y las oficinas están al medio. ¡Qué miedo! ¿Y dónde está la casa embrujada? El pabellón de cirugía está atrás. Hay que estacionarse en el bosque y caminar. No nos vamos a estacionar en el bosque. ¿No hay algún otro camino? El edificio quiere ser olvidado. ¡Buenos días a todos! Hola de nuevo, soy Charlie. Y yo soy Finn. Y juntos somos... FranksDust TV. Y les tenemos otro desafío. Así es, estamos en el famoso sanatorio que ha estado vacío desde la Segunda Guerra Mundial. Se supone que hay muchos fantasmas aquí, así que no te quejes, Betty. Afilemos esto. Ayúdenme con el generador. ¡Ay, esto pesa mucho! Para revelar todo, compramos cámaras nuevas. Así lo verán todo. También trajimos estas... Estas... Estas cosas para que el tonto que se pierda, y esa será Betty, la pueda encender. Así sabremos que se rindió y que ya nos tenemos que ir a casa. Emma, toma esto. Es una broma, ya llevo muchas cosas. No abuses. Para ser claros, ni siquiera los turistas pueden entrar aquí. En general, nadie puede. Y por eso existe la regla número dos. Hay que respetar este lugar. Sí, tú y tus reglas. ¿Betty, me sigues? ¿En cuál red social? ¿Qué? Oye, ¿esto es necesario? Regla número tres. No pueden usar internet. ¿Qué quieres? Vamos. Esa era la regla número uno. ¿Quieres que no use el teléfono? ¿Es en serio? Oigan, cuando salgamos, pueden subir lo que quieran. Todo el mundo lo sabrá. No estuvimos aquí. No me conocen, ¿entienden? Sí, pero avanza, avanza. Silencio absoluto hasta mañana. Ni un alma sabe que estamos aquí. ¿Al menos me das la llave de mi auto? Bien, esta es la última regla. Vamos. Pasamos desapercibidos y no dejamos rastro de que estuvimos aquí. ¿Está bien? Idioto. ¿Escucharon? Actividad paranormal, amigos. ¿En serio? ¿Qué fue eso? Respira profundo. Ustedes siempre graban así. ¿Cuál es su problema? Hacemos cortes. ¿No haces cortes cuando grabas? Es genial. Voy a cortarte. Muy bien. Ahora vamos con el castigo, chicos. Los que estén viendo esto, deciden lo que comerá el perdedor todo un mes. Esa es Betty. Envíenla comida. Eso es todo por ahora. Ahora tenemos un tour. Vamos, vamos, andando. ¿Ella quién es? ¿Qué haces aquí? ¿Rompiste el candado? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces tú aquí? Estoy en algo. Estoy haciendo un tour, así que vete. Ahora hay tours. ¡Llévete a casa! Esto me golpea la cara. Por cierto, la maleta de Betty es una edición de Hello Kitty. No, es de mi edición personal. Mi chaqueta es nueva. Están suciándose solo por ustedes. Estamos cerca del lugar. Cuida la cámara, no la rayes. Justo al frente. Puesto que hay minas por aquí. De verdad nos estamos arriesgando. Cállate y revísala. Maldición. ¿Lo vieron, chicos? Vamos a estar ahí hoy. ¿Vamos hacia allá? Con cuidado. Era un sanatorio para gente con tuberculosis. Se conecta con un baño público que podemos ver si quieren. ¿Sanatorio para la tuberculosis? Esto es genial. Muchas gracias, tío. Este lugar. Maldita sea. Este lugar no es el tampoco. Los tontos han olvidado cerrar una de las ventanas. ¿Ven eso? Tenemos que limpiar eso después. Cuidado con la puerta. Entren con cuidado. Cuidado. Vengan, vamos. Vengan. Observen este haz de luz. Oigan, no deberían estar aquí. Hazle zoom. Es genial. Mira esto. Míralas de luz. Nadie ha venido aquí en décadas, así que tengan cuidado. Las cosas se pueden caer. ¿Entienden? Nunca lo limpiaron. Cuando los rusos llegaron, fue abandonado. Miren qué miedo. Esto es genial. ¿Qué era este lugar? Eran las habitaciones. Bien, llegamos y aquí vamos. ¿A dónde vamos? Al segundo piso. ¿Por qué nuestra base tiene que estar en el segundo piso? Está al lado de la sala de cirugía y hay que comenzar ahí. ¿Es seguro subir? Hitler fue un paciente aquí. ¿Hablas de ese Hitler? Se dice que lo golpeó una granada en la Primera Guerra Mundial. Lo atendieron y puso un memorial en algún lugar aquí dentro. Tengo una idea. Ven aquí. Eres un idiota. Compatriotas, hay que proteger la raza aria. De los mutantes, aborten a sus hijos. Los hijos de sus hijos, sus perros y gatos. Piénse. Es una broma solo eso. ¿Y qué es eso? Nada. No pueden hacerlo. ¿Qué les dije? Es parte de la historia y no pueden entrar a otro lugar sin preguntarme. Bien. Sí. Sí. ¿Ahora te crees camarógrafo? Sí, amigo. Oye, Finn. ¿Qué hay entre tú y Betty? ¿A qué te refieres? Vamos, viejo. No soy ciego. ¿Qué? 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 Pequeño imbécil. Que comience el juego. No entiendo. ¿Qué mierda estás haciendo? Tú y Finn. No es obvio. Publicidad. La gente comenzará a interesarse por la historia de este lugar. ¿Les dijiste que el lugar está maldito? ¿Cómo pudiste traerlo? Marny, Marny, ¿qué pasa? Te subes a un tren, te apareces aquí y comienzas a... Mira a esa mujer. Y sentí su odio. ¿Y aquí estás? Ayúdame a entenderlo. Detesto este lugar. Me da miedo este edificio. Bien, revísalo. Estamos investigando el lugar para ver dónde ocurren o no ocurren los sucesos paranormales. Nos dijeron que mucha gente se suicidó aquí. ¿Qué? Sí, indigentes, saltan por las ventanas o se vuelgan aquí. Un fotógrafo mató a una modelo aquí y está la bestia de Billitz. ¿Y eso qué es? Un asesino en serie. Demasiado Google, Emma. Oye, Dani, tío. Estás aquí porque sabes a quién traje. De otra manera hubiera sido imposible que te atrevieras a venir hasta aquí. Lo que tú quieres es publicidad para tu canal. Espera. Sí, recuerdo lo que pasó. Nunca olvidaré el accidente y tu ataque de pánico. Déjame decirte que me impresionaste mucho esa mesa. Ella vio algo aquí. ¿En serio? Sí, así que no podemos dejar que se vaya. Es nuestra medium. Puede hablar con fantasmas y eso es muy bueno para nosotros. Hay que hacer algo para que se quede. Hay que tentarla con algo. Tengo una buena idea. ¿Cómo te gustaría aparecer como medio? Mejor cuéntanos todo y te vinculamos a nuestro canal. Claro, vincularemos nuestros canales. No. ¡Ozco! No. No. Aquí hay actividad paranormal. ¿Saben qué? Quizás podamos encontrar paz aquí. ¿De qué hablas? Ya sabes, le mientes a esos tres seguidores que tienes. Tu mayor temor no es la claustrofobia. Soy claustrofóbica. Sí, claro. Bien, dime, ¿sabes lo que se siente? Ok, bueno, pero si en este lugar enfrentas tu paranoia, tu miedo a la alucinación que tuviste antes, lo que hayas ido, quizás puedas ver que en verdad no hay nada que temer. ¿Sí? Piénsalo. Comencemos. Barney, ¿estamos en gran peligro? ¿Y que sí? Sí. Lo hacemos como si estuviéramos en una entrevista. Esto asusta. ¿Todo esto es de esa época? Sí, se cometieron crímenes contra la humanidad aquí. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Pacientes de tuberculosis recibieron una muerte piadosa. Los llamaban inútiles. De hecho, es interesante. Traje algunos libros sobre este tema, por si alguno de ustedes quiere divertirse leyendo. Así que hay que estar atento con cada rincón. Tenemos varias cámaras para eso. Sí. Sí. No te caigas. Bien. Ahora lo que haremos... ¿Qué es eso? Oye, no tomes eso. Aquí. Es peligroso. Tengo seguro, no te preocupes. ¿Qué es esto? Una escupidera. Los pacientes la llevaban alrededor del cuello y, bueno... Bueno, no les interesa. ¿Eh? ¿Eh? Está bien. Tiene la fase alfa. Es nuestro primer intento para contactar a los fantasmas. Vamos. Ponga los dedos. ¿Cerramos los ojos? Claro. Pero no hagan trampas. Oigan, desde aquí al más allá. ¿Alguien en línea? Charlie, no creo que se diga así. Ay, recito un poema. Espera, ya tengo uno. ¿Quién cabalga tan tarde en la noche y golpea la ventana con sus dedos? ¿Hay alguien más con nosotros en esta habitación? Fantasma, ¿estás ahí? ¿Fantasmas seremos famosos? ¿Qué? Hey, chicos. ¿Qué fue eso? Creo que solo fue una brisa. Si estás tan seguro, anda a ver. Marnie, ¿viste algo? ¿Ah? ¿Algo? En serio, son unos cobardes. Miren. Pondré esto. Y... Aquí vamos. Bien. Nada. Nada. Nada de nada. Nada. Sin duda, fue el viento. No hay signos de fantasmas fríos o lo que sea. Fin. Es invierno. Todo está frío. Oye, Charlie, ¿cómo es ser camarógrafo? Podrías ayudar. ¿Por qué tiene que venir de abajo? Porque hay mucho ruido. ¿Acaso no son silenciosos? Vienen en la noche. ¿Entiendes? Vamos. Ah, maldición. ¿A dónde van esos túneles? ¿Tío? El edificio está conectado por debajo. Bien. ¡Cuidado! El edificio está conectado por debajo. Que sea. Sí, ese es el camino. ¿Por qué no lo aseguran? Lo anotaré. Ok. Hola a todos. Soy Marni. Hoy afírmense porque estoy con Prankstaz y con Betty Full. Estamos en el sanatorio. Tío, ¿por qué? Bueno, hoy enfrentaré mi mayor miedo y no estaba porque el ascensor, bueno. Mierda. Se preguntarán por qué estamos aquí. Vine el año pasado con mi hermana y también con mi novio. Ex novio. Tío. Por favor. ¿Tío? Recuerdo que se lo di a Emma o a Charlie. Quizás se le cayó o algo. No lo sé. Apuesto a que el idiota lo escondió. Ponterías. Pero tiene que estar estéril, así que no puede fumar. Au. Lo siento. Está bien. Espera, lo encontré. ¿De verdad? Sí. Gracias. ¿Escuchaste lo que dijo Tío? Que la tuberculosis era estimulante. ¿Por qué? No sé, supongo que por el calor corporal o porque querían estar cerca de alguien. ¿Sigue prendida? Sí. Mejor la apagó. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Júbete, Cris! ¡Júbete! ¿Qué te pasa? ¿Tienes cinco años? Eso fue muy bueno. ¿Acaso estás loco? Va a ser viral. Estás perdida, Betty. Oye, cuando subamos este video vas a ser famosa. ¡Ey! ¿Quién eres tú? Es un amigo. Está bien. Fue divertido. ¿Es una parodia de la bestia de Billitz? ¿Quién? ¡Me estoy arriesgando! ¡Pero ustedes siguen invitando gente! ¿Cuál era la regla cuatro? Sean discretos. Bien, tranquilo, mejor. Sí, tienes que irte. Ven aquí. Amigo, fue asombroso. Increíble. Nos vemos. Oye, ¿no fue tan malo así? ¿Qué se supone que hacen? ¿Qué dices? Finn, ¿de verdad quieres ganarte la vida así? ¿Por eso dejaste lo que teníamos? No nos subirá ahora. Relájate. ¿De qué estás hablando? Tú montaste todo esto. Todo esto fue tu idea. ¿Sabes lo que hizo la bestia de Billitz? Tomó a un bebé y lo azotó contra un árbol. Después de eso, estranguló y violó a la mamá. Cuando su marido lo supo, se suicidó. Y ustedes se burlan de eso. Pero, amigo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Sientes envidia de Charlie, de mí y de nuestro éxito? Siento vibras negativas cuando estoy cerca de ti. Y lo que hacíamos antes tenía significado y sentimientos. Sí, pero nadie lo veía. Finn, por tipos como tú y lo que haces todo el día, la juventud es estúpida. No, 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 no. No, 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 no. Y siendo honesto, este lugar es solo una broma. Bien, la verdad, estoy completamente perdido. Donde mierda está la puerta. No la encuentro. Si hay alguien aquí, tengo que decirle algo. Si me atacan, no podré reaccionar. Así que no quiero que se saquen. Mierda, estoy perdido. Esto es enfermo. Bien. Oto. Estamos cómodos. Oh, se perdió su boca. Hace frío. Mierda. ¿Lo tienes? Sí, no vamos a dormir bien en estas camas. Pero vamos a cazar fantasmas para ustedes. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cómo fue ver un fantasma? Medium, cuéntanos de tu primer encuentro. Bueno. Fue algo psicótico en mi cabeza. Esto es una mierda. Viene aquí gratis. ¿Qué mierda? ¿Charlie? ¿Fin? Bien. Estoy a punto de ver a los chicos. Bien. Bien. Es un buen equipo de sonido. Bien. Es una broma. Hola. Oye, ¿qué haces? Tengo que cambiar las memorias porque ya están llenas. ¿Qué haces? Me he engañado todo este tiempo. No sé por qué aún me gusta a Tio. Ni siquiera sé por qué les digo esto, tonta. Bueno. Debo admitir que no sé si prefiero estar de verdad loca o... Estar bien. Tengo que averiguarlo. Pero no sé cómo puedo hacerlo. No tengo idea. Para nada. Pero pensé en algo. Estoy aburrida de estar asustada siempre aquí. Así que... Para luchar contra eso, se me ocurrió... Que cada vez que tenga miedo, diré... Yeah, baby. Sé que suena... Estúpido. Pero es lo que... Mierda. Ey, prende una luz. Pero no en mi cara, viejo. ¿Están bien? ¿Por qué no estaríamos bien? ¿Y Betty? ¿Qué pasa, Marnie? No estoy segura, yo... ¿Qué pasa? Esto es en serio. Déjenme molestar, chicos. Es asqueroso. ¡Basta! Ah. Son polillas. Pero qué buena broma. Es genial. Fin, yo no fui. Oye, fue Betty. ¿Betty? Un intento de venganza. Betty es una polilla. Ella se volvería loca si ve una... Una polilla. Volveré a preguntar dónde está Betty. ¿Alguno de ustedes sabe si lleva su teléfono? No tenemos teléfonos. ¿Qué pasa? Es una broma. ¿Qué es eso? ¿Qué mierda? ¿Quién fue? Estaban en tu bolsillo. Sí. ¿Y mi teléfono? Muchachos, Betty no dijo dónde iba. Vengan. Vamos. ¡Betty! 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 ¡Sal de donde estés! ¡Betty! Oye, si algo le pasó, tenemos que grabarlo. No podemos correr más riesgos. ¿Betty? ¿Es en serio? ¡Betty! ¿Hola? ¡Betty, di algo! ¡Betty! No está aquí, muchachos. ¡Betty! 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 Bien. La busquemos por el edificio y quizás la encontraremos en algún lugar. Apágala. Esto es malo. Ya no es gracioso. Oye, tranquilo. ¡Betty! 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 La encontraremos. Oye, apágala. Nuestra primera persona desaparecida. Tenemos que encontrarla, chicos. Y es Betty. ¡Qué sorpresa! ¿Aparecerá? Oye, apaga la cámara o te la quitaré de las manos. ¡Betty! ¡Ya no es gracioso! ¡Ya basta! Ustedes graban siempre. Ese es el punto. Sí, pero ya no es gracioso. Se supone que es gracioso, ¿cierto? Apuesto a que está escondida detrás de algo. ¡Betty! Bajemos. Oye, quiero preguntarte. ¿Qué piensas de su desaparición? ¿Piensas que quizás esté muerta? ¡Betty! ¿Qué piensas de su desaparición? Gracias por la entrevista, Marni. ¡Betty! ¿Betty? ¡Betty! ¡Betty no tenía... ¡Mierda! ¿Escucharon eso? ¿Qué? Era broma. Vete a la mierda, viejo. Bueno, chicas. Lo siento por desaparecer tanto tiempo. Muchas cosas pasaron y aprendí algo sobre los humanos fuera de su elemento. La gente puede ser mil veces peor que este lugar. Bien, mi orientación no es buena, pero... ¿Se ve bien? Creo... Sí, este es el lugar que quería mostrarles. Por cierto, esta experiencia puede resumirse con el hashtag Hay que acostumbrarse. Pero es bueno estar sin teléfono a veces, sin internet y solo... Solo... Marni, ¿cierto? Dime algo. Llegaste muy enojada. ¿Por qué? Sí. Así es. ¿Qué fue eso? No lo sé. Solo tuve una sensación extraña. Ahora no tienes sensaciones extrañas, ¿o sí? ¿Qué? ¿Qué es lo que creen que soy, eh? No lo sé. ¿Quién hizo eso? ¿Dónde estabas? ¡Qué idiota hizo eso! ¡Carajo! ¡Eso con la bañera! ¿Bañera? ¿Qué dices? Grabé a una mujer cubierta de sangre. ¿Una mujer? ¿Cómo sigues grabando? Claro que estoy grabando. Yo tenía razón. Bañera, espera. ¿Hablas del baño público? Escuchen, no podemos dejar que nadie nos asuste. Vamos a averiguarlo ahora. Sí, debemos ir. ¿Qué? ¿Qué? Vengan. Bueno, parece que tenemos nuestra primera aparición paranormal. Y tenemos que ver lo que es. Síganme. ¿Por qué ninguno de ustedes trajo linternas? Porque tú las guardaste en una caja sellada. Cierto. Siempre olvido cuántas cosas guardan en sus teléfonos. Betty, ¿segura que estaba aquí? Sí, claro que lo estoy. Bueno, entonces, ¿podrías mirar? ¿Tienes que hacerlo tú? Ni loca. Solo quiero salir de aquí. Espera, ¿entonces te rindes? ¿Te rindes? Tenemos dos ganadores. Eres un idiota. Jódete tú con tu estúpido desafío. No, Betty, no fuimos nosotros. Sí, claro. Nadie te hizo nada. Betty, aquí no hay nada. Mira, está completamente vacía. Ven. No puede ser, es imposible. La bañera tenía sangre. Grabé a la mujer. La vi por el lente de la cámara y... Y mi cámara creo que perdí mi... Pero, Betty, ¿la viste? Perdí mi cámara en algún lado. Betty, ¿de verdad la viste? ¿O también la grabaste? Di que la grabaste. Hice ambas. Grabé y la vi en la pantalla. No hay cámaras. ¿Dónde se te cayó? No sé, debe estar por aquí. Aquí no hay nada. No estoy loca, lo juro. Quizás alguien limpió la sangre. ¿Limpió toda la bañera? Pero, Betty, ¿en qué momento? Betty, ¿cómo era la mujer? Como alguien cubierto de sangre. ¿Cómo eran sus ojos? ¿Vestía ropa de hospital? ¿Estaba cubierta de sangre? ¿Tienes la luz negra? Sí, claro. Deja de grabar. Toma. Gracias. Apaga esa luz. ¿Y la cámara? La sangre tiene proteínas e incluso... Si solo había una gota, debería poder encontrarla. ¿Has examinado camas de hotel? No estoy loca, tienen que creerme. Has dicho mucho eso, Betty. ¿Qué? Digo que dices que no estás loca muy seguido. Ya cállate, idiota. Tú cállate. ¿Cuál es tu problema? Sé lo que vi, así que cállate. Aquí no hay nada. ¡Cierra la boca! No hay nada. ¡Cállate! ¡Eres una perra ambienta por atención! ¡Cállate que no me mata! ¡Deténganse! ¡Cierra la boca! ¡Basta de esta tonta pelea! Calma. Charlie, apaga la luz, por favor. ¡Oh, mierda! ¿Qué es eso? ¿Es sangre? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Hubo una matanza. ¡Ey, chicos! Es alemán antiguo. ¿Alguien lo entiende? Es escritura Suterlin. Nadie cura a las polillas. Nadie me ayuda. Así que nadie que sin querer entre a este sitio... ¿Qué mierda? ¿Qué significa eso? Habla de este sitio. No, no creo que hable de este sitio. Es la maldición. ¿Maldición? Se los dije todo el tiempo. No, no puede ser. Tenemos que irnos. No puede ser. No existe ninguna. Ninguna maldición y fantasmas tampoco. Les dije. Les dije que existen. ¿Qué estás diciendo? La mujer que vi antes. La mujer que vio Betty. Debe ser la paciente 106. ¿Lo crees? ¿Por qué? ¿Por qué no pensé en eso? Quizás hay... Polillas. Se usa para hablar de la tuberculosis porque consume los pulmones como... como polillas. Escuchen, necesito un teléfono. Mis hermanas no saben dónde estoy. Debo decirles... No olviden eso. Empaquemos todos y salgamos de este maldito lugar. Les dije que era una mala idea. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, el generador. ¡Mierda, diablos! Tío, te lo dije. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? Tío, ¿puedes verlo? Sí. El proyector no debería estar prendido. ¿Qué tipo de broma es esta? ¿Qué está pasando? Tío, ¿tú pusiste esa mierda? No. ¿Qué? Debes ser uno de tus videos educacionales. No es mío. No es mío, así que no le presten atención. Es ella. Esa es la mujer que vi. Es ella. ¿Qué? La paciente 106. ¿Qué? Vio sus muñecas. ¿No crees que es momento de contarle a los chicos en qué los metiste? Parece que no les dijo nada sobre esta mujer. ¿Tío? ¿Tío? Había una paciente y tenía una relación con un doctor. Se embarazó, pero su condición empeoró. ¿Cómo sabes eso? Por archivos que leí hace tiempo. Por alguna razón el caso fue... Fue olvidado. ¿Y qué le pasó a la mujer? Se cortó las venas en el baño público y maldijo el lugar. El sitio está en cirugía. ¿Dónde murió? El fotógrafo. El indigente. La bestia de Billitz. Todos pasaron por ese lugar. ¿No es así? No podemos estar seguros de cada caso, Marnie. ¿Así que esta mujer hace que la gente se suicide y mate a otros? ¿No podrías habernos dado esa información antes de planear quedarnos aquí? Todos podrían saber esa información. Si hubieran revisado Wikipedia, solo quieren que... ¡Los tres se viste de decirnos la verdad! Oigan, por favor escuchen. ¡No! ¡Páren! Bien, quizás... Quiere algo de nosotros. Quizás... No sé si quiere decirnos algo. Quiere ayuda. Sí, claro, quiere ayuda. Lo hemos pasado muy bien, pero ya estoy lista para irme. Esperen. ¡Mierda! ¿Qué? ¿Qué? No fue una buena idea venir aquí. Nadie que sin querer entre a este sitio. Hay que leerlo porque la frase continúa. ¡Jódete! Tío, trae las luces para acá. ¿Cómo lo harás? Dame las llaves. Conduciremos por el bosque. Empaca para que nos vayamos de aquí. Dame las llaves ahora. Ya me cansé de todo esto. Amigo, déjalo ya. Sí, claro. Revisaré el generador. ¿Charlie, vienes conmigo? No, ve solo. Bien, ya vuelvo. Es un demente. ¿Qué haces con ese estúpido? Oye, tranquila. Ten cuidado, ¿sí? Es un idiota. Si la luz se apaga, estamos jodidos. Estamos jodidos. Por ahí. Ten cuidado. No, esto no tiene salida. Espera, sostén la cámara. Alumbra adelante. No dejes que la luz se apague. Vamos. Cuidado. No veo nada. Alumbra aquí. Quédate atrás. Espera, ¿dónde están los ojos? Tranquila, deben estar en algún lado. Vamos. ¿Din? ¿Sí? Fein, el auto no enciende. ¿Qué? Mierda. ¿Qué vamos a hacer? Carajo, sube al mío. Vamos, sube. Maldición. El mío tampoco funciona. Mira. Nada. ¿Qué? Muerto. Alumbra debajo del manubrio. Los fusibles están bien. ¿Qué mierda es esto? ¿Es seguro alguien hizo esto? ¡Ah! 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 Para los teléfonos. Sé que te pasaron cosas horribles. Y entiendo que estés molesta ¿Hay manera de ayudar? ¿Alguna? Por favor, responde Dame una señal, algo, solo habla conmigo ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos, Finn! ¡Solo vámonos! ¿Qué? ¡No! ¡No nos dejaremos! Sí Hay que buscar ayuda ¿Qué es esto? ¿Qué es? Esto no era así ¿Qué? ¿El candado? No sé dónde está Finn, volvamos por su cortacadena ¡Tiene que estar por aquí! ¡Mierda por la mierda! ¡Estúpido! ¡Pinn! 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 ¡Escúchame! ¡Puedes calmarte, por favor! ¡Maldición! ¿Escuchaste? ¿Qué es eso? No lo sé ¿Es un teléfono? Tengo miedo ¡Viene de ahí! ¿Qué? ¡Vamos! 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 Hay que encontrarlo antes de que deje de sonar ¡Vamos! ¡Ay, mierda! ¡Se detuvo! Está bien, ven conmigo ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Cris! ¡Sal de ahí! ¡Por Dios, no sé! ¡Es Cris! ¡Fuera! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Espera! ¡La vengala! ¡Rápido! ¡No se trata! ¡No hay mucho tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Quédate cerca! ¡Para! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡No puedo! ¡Ven! ¡Corre! ¡Por aquí! ¿Dónde diablos están? Parece que tenemos un ganador. ¡Vamos! ¡Quédate cerca! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Ven! 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 ¡Quédate cerca! ¡Álmate! ¡Vamos! ¡Quédate cerca! ¡Calma y respira! ¡Qué hacemos! ¡Calmate y respira! ¿Qué hacemos? ¡Quédate cerca! ¿Qué hacemos? ¡Estoy aquí! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Respira! ¡Respira! ¡Estoy aquí! ¡Quédate cerca de mí! ¿Quién es la segunda bengala? ¡La segunda bengala! ¡Pásamela! ¡Pásamela! ¿Dónde estás? ¡Alma! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estaremos bien! ¡Ey! ¿Quién anda ahí? ¡Y eso! ¡Vamos! ¡Betty! ¡Vamos! ¡Betty! ¡Corre! 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 ¡Ven! ¡Sube! ¡Corre! ¡Corre! ¿Están locos? ¿Por qué encendieron la antorcha? ¡Encontramos muerto a Chris! ¿Qué? ¡Está dormido ahí! ¿Chris es el chico de antes? ¿Qué pasa? ¡Está muerto! Debe haberse caído. Alguien lo empujó. ¿Dónde lo encontraron? Tu teléfono sonaba y había una luz, así que la seguimos. No sé. ¿Llamaron a la policía? ¿Qué? Ni los teléfonos ni los autos funcionan. ¡Qué mierda! Se fumaron. ¡Escuchen! ¡Estamos jodidos! Tomaron su teléfono. ¿Qué? Tomaron su teléfono. Lo necesitamos para salir de aquí. Y la cadena de la puerta no tiene fin. ¡Es una maldita trampa! ¡Tío! ¡Tío tiene las llaves! También debe tener los teléfonos. ¿Cómo? ¿Ha estado siempre aquí? ¿Entonces dónde está ahora? Voy a ver el generador. Pensé que volvería con ustedes. ¿Aún está en el sótano? No sé dónde está. Bien. Vayan hasta la entrada. Yo iré a buscar a Fío. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Qué se joda! ¡Él los metió en esto! Típico escenario de terror. El grupo se divide o... Oye, yo te alejé de ese cerebrito y te convertí en una puta estrella. ¡Oye, él perdió a su familia, idiota! ¡Ya basta! ¡Cálmense! No, no lo dejaré otra vez. Dame mi cámara. Dame la bengala. No, dame mi cámara. ¡Dame la bengala! ¡Dije que me la dieras! ¡Dije que me dieras la maldita bengala! ¡Eh! ¡Bim! ¡Bim! Una vez traidor, siempre traidor. ¡Jódete, idiota! ¿A dónde vas ahora? A hacer lo correcto. Voy por Fío. ¿A hacer lo correcto? ¿Qué? ¡No, no te vayas! No puedes irte ahora. ¡Sí puedo! ¡No nos dejes aquí! Están los jodidos. ¿Cuánto tiempo lleva ahí abajo? ¡No podemos ir al sótano! Oye, no abandonaremos a nadie hoy. ¿Sí? Ahora ven conmigo. Bien, vamos a buscar el teléfono de Chris. Finn dijo que sonabas y que tienes señal para llamar a la policía. ¿Qué mierda te pasa? No podemos llamarlos. Charlie, hay que llamar a la policía si murió alguien. Ah, sí, claro. Los que estamos allanando una propiedad privada. ¡Buena idea, Emma! ¡No, Dios te importa! ¡Buena idea! ¡Tenemos que llamar a la policía! ¡Ey, chicos, chicos! ¡Cálmense! No importa a quién llamemos. Necesitamos el teléfono. Hace frío y estamos en medio de la nada. ¡Tenemos que buscar el teléfono! ¿Dónde está mi grabadora? ¿Para qué quieres la grabadora? Porque iré a buscar el teléfono de Chris y veré qué ocurrió. Además, parece que se les olvidó que estamos grabando una película. Y, Emma, tú estás en ella. Eso debería darte la atención que necesitas tanto. Mierda, no veo nada. Mierda, ¿qué hacemos? Quiere que nos quedemos. Maldita película. Maldito juego de niños. Mierda. Mierda. ¿Dónde estoy? Para variar, tengo que hacer todo yo mismo. Vamos, vamos. No podemos ir ahí. Hay que encontrarlo. No podemos ir al sótano. Andando. Quédate atrás. Bien. Detrás de mí. Cuidado. Cuidado. Bien. Bien, bien, bien. Hay un hueco. Cuidado. Tío. Mierda, no veo nada. Detrás de mí. Quédate atrás. Malditas perras siempre están quejándose. No se agraban una película. Chris. ¡No, mierda! Oh, Dios. ¿Y tu teléfono? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está tu teléfono? Mierda. ¿Dónde está tu maldito teléfono? ¿Dónde está tu teléfono? ¿Fin? Amigo, oye, ya basta. Mierda, ¿por qué me metí en esto? Bien, bien. Calma. ¿Betty? ¿Sabes lo que decía su ficha? Decía que la declararon inútil. Y simplemente la silenciaron. Claro que quiere que la gente lo sepa. La puerta está cerrada. Y solo funcionan las cámaras. Y creo que la valla perimetral sigue cargada. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Quiere que terminemos la película. Emma, ella sufrió mucho. Puedo sentirlo. Larguémonos de aquí. No. No podemos dejarlo. ¿Hola? Shh. Está bien. Estoy contigo. Vamos, andando. Fin. Tenemos que ir a ese lugar. Hay que encontrarlo. Tío. ¿Estás aquí? Habla. ¿Dios? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay alguien ahí. Mira. No. No es gracioso. Quédate a la derecha. A la derecha. No, no puedo. Vamos, vamos. Betty. Betty, Betty, Betty. Vamos. Tenemos que seguir buscándolo. Por favor, hacemos la vuelta. No puedo ir. Tenemos que encontrarlo. Está bien. Te tengo. Te tengo. ¿Quién eres? Responde. Tío. ¿Tío? Es Tío. Mierda. ¿Pero por qué estás ahí? Ella. Ella. ¿Qué? Ella está. Está justo detrás de mí. ¿Qué pasa? No entiendo. Está justo detrás de mí. Está justo detrás de mí. Tío, por favor, para que me estás asustando. Tío, 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 tío. ¡Vete! ¡Vete! Suena mal, pero estoy feliz para encontrar algo. ¿A qué te refieres? Gracias. Bueno, vinimos hasta aquí con mi hermana y tío el verano pasado. Casi me vuelvo loca. Mi hermana trató de calmarme, pero... se cayó. La cargamos. La cargamos. Tío no tiene permitido venir con más gente. Todos dijeron que me volví loca. Todo el tiempo. Encontramos algo. Es una locura. Betty, ¿estás bien? Betty. Creo que me doblé el tobillo. ¿Puedes pararte? ¿Puedes pararte y saltar? ¿Puedes saltar para salir de aquí? ¿Alcanzas mi mano? No. ¿Ves algo de lo que afirmarte? ¿Alguna cosa? ¿Lo que sea? Aquí no hay nada. Bien, escúchame. Toma esto. Alcánzalo. Bien. No lo alcanzo y no funciona. ¡No! ¡Mierda! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Mierda! 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 Tranquilízate. Te voy a sacar. Te voy a sacar de alguna manera de ahí. Lo prometo. Voy a buscar algo con lo que sacarte. Una escalera o una cuerda. ¿Tienes luz? ¿La cámara tiene luz? Allá abajo hay luz. ¿Algo? Dime algo, Betty. Busca algo con que alumbrar. No. Solo se ve en colores. Bien. Tengo que buscar algo con lo que sacarte. Si pasa algo, grita. Prende la bengala y volveré. ¿Me oyes? Confía en mí. Voy a volver. Volveré, Betty. Por favor, tranquilízate. Betty, volveré por ti. Dos hermanas. Son lindas. Y una me ve como su modelo a seguir. Algo pasó. ¿Escuchas? ¿Escuchar qué? ¡Shh! Toma tus cosas. Tenemos que irnos. Quiere hacer un tan. Vámonos. No puede ser. No puede ser. No, mierda. Hay una cuerda. Mierda. Vamos. Hay una cuerda aquí. Mierda. Betty. ¿Eres tú? Maldición. Eres... Genial. ¡Sí! Tío ¡Mierda! ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Mierda! ¿Qué es? ¿Qué mierda? ¿Escapar? Nadie escapará ¡Mierda! ¿Quiere que muera? ¡Mierda! 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 Papá Lamento haber peleado antes de irme Solo quería que estuvieras orgulloso, lo siento No eres un perdedor Solo lo dije porque estaba enojada contigo Solo quería que supieras eso ¡Ven! 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 Creo que es importante probar cosas nuevas y este desafío es perfecto porque es algo nuevo, así que lo intentaré Ya estuve aquí antes Ya estuve aquí antes ¡Ya estuve aquí! ¡Las habitaciones son todas iguales! ¿Qué es ese puto sonido? Bien Bien Primero tengo que juntar las memorias Tengo que editar todo lo que grabamos ¡No quiero salir de aquí! Bien Adiós Tengo que irme a casa, tengo que ir a casa, todo está bien Mañana estaremos de vuelta en casa Solo tengo que respirar ¿Qué fue ese sonido? ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¡Mierda! ¿Qué pasó? Tenemos que salir de aquí ahora ¡Pero Marni! ¡Dime qué pasó! ¡Shh! ¿Betty? Ven ¿Cuál es la salida? La puerta del medio ¿Qué es esto? ¡No! ¡Emma! ¡Emma! ¡Por favor, para! ¡Emma! ¡Mamá, te quieres quiero ayudarla! ¡Emma! ¡Mierda! ¡No quiero salir de aquí! ¡Sólo quiero salir de aquí! ¡Sólo cálmate! ¡No! ¡Esto no ayuda! ¡Tienes que calmarte bien! Respira profunda Estoy contigo Y encontraremos una solución Estaremos bien Está sangrando ¿Qué es eso? ¡Vaya! ¡Emma, espera! ¿A dónde vas? ¡Saltaré! ¿Qué? ¡Emma, tienes que calmarte! ¡No, suéltame! ¡Emma! ¡Na! ¡Aaah! ¡AN! ¡Betty! ¡Betty! ¡¿Dónde estás!? ¡ mitad,...! Mierda ¿Qué? ¿Qué fue eso? Mierda, mierda Bien, calma ¡Betty! ¡Di algo! Mierda Mierda, 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 mierda Bien, bien Vamos, vamos Vamos, no ¡Funciona! ¡Caldición! ¿Qué es eso? Mierda ¿Betty? ¡Betty, ya voy! Ya voy, ya voy Ya va ¿Betty? ¡Mierda, mierda! Esperamos encontrar fantasmas Así que no creo que sobrevivamos la noche Pero llevaremos a otros a sus muertes Compartan el video, dejen comentarios y... ¡Descansen, malditos! ¡Marnie! 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 ¡Oh, no! Por favor, ayúdame Emma Emma No te muevas Voy a bajar, pero no te muevas ¡Marnie! ¡Marnie! El cable ¡Cuidado con el cable! ¡Quédate ahí! Emma ¡Ya voy! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Ema! ¡Emma! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, Dios. Oh, Dios. Chicos, ya no es divertido. No, 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 no. Bien. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh. Oh. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Suscríbete! ¡Scríbete! 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 ¡Suscríbete! ¡Scríbete! 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 ¡No! ¡Straño cuando escribía tus textos y los sostenía detrás de la cámara! ¡Nos divertíamos! ¡Porque los experimentos siempre falleban! ¡Pero vivimos buenos momentos! ¡Y apareció Charlie! ¡Charlie! ¡No envidio a Charlie! ¡Pero sí creo que estuve celoso! Y eso es algo más... ¿un amigo? o hermalo Así me llamaste, y luego a él, y a sus millones de seguidores. Tomaste tu decisión, y luego respondiste cuando te ofrecí venir aquí, a este lugar, y así realizar el desafío. Viste un beneficio para ti mismo, y luego, sí, tú, mordiste el anzuelo. Bien, ahora, querido Finn, tienes que decidir, ¿a quién quieres decirle adiós? ¿Al cerebro? ¿O al corazón? Dime. Corazón. Sí, eso pensaba. Díazetilmorfina, heroína. Tío, Marnie escapó. ¿Cómo se supone que escapó? No está en el agujero. Es imposible, nadie sale de ahí. Quiero a mis cuatro pacientes. ¿Puedo cortarlos? Nos faltan las cámaras. No hablaba de eso. Marnie, tenemos que hablar. Marnie, no puedes hacerlo. ¡Para! Siempre me mentiste, maldito loco, sí, mamá. ¡Deja de correr! ¿Dices que soy mentiroso? Solo viniste para estar en los canales de estos idiotas. ¿Quién es el mentiroso? ¿Dónde estás? Solo vine por caos, te amo. ¡Quieta! ¡Quítate! Marnie, no puedes escapar de mí. ¡Déjate sola! ¡Déjate! ¡No! ¡Marnie! ¡Me olvidaste una ventana, idiota! ¡No me olvidé de la ventana! Muy bien, ahora voy a estar por ti. No, no, no. ¡Spara! ¡Marnie! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Por qué dejaste esa ventana abierta? ¡Era una trampa! ¡Sabes que no tendría que haber escapado! ¡Ella! ¡Ella! Solo... ¡Ella comenzó con la broma! Genial, Irina. Me gusta. Ahí tiene la sala de tortura. El sonido está un poco alto, pero es genial. Sí. Envíalo a estos números y súbelo a PrankstazTV y Betty Full. Sí. Ambos están listos. Bien. Bien. ¿Y estos espacios después de que el tal Chris aparece? ¿Qué pasó? Es que aún no he terminado. ¿Aún falta algo? Oye, ¿revisaste si escribió algo? ¿Si subió algo a las redes sociales? Si hubiera escrito algo ya nos habríamos enterado. Tranquilo, ve y hazle escena final. Bien. Oye, nosotros... Tío, nos apegamos al plan. Tengo que editarlo. Pero... Anda. Bien, Marnie. Felicitaciones por hacerlo. Escapaste. Estoy seguro que ahora sí serás famosa y captarás toda la atención. ¿Y ustedes, queridos fans? ¿Se divirtieron? ¿Hubo mucha sangre? ¿O poca? Ahora... solo quedo yo. ¿Qué sienten ahora? ¿Quieren verme sangrar? Este video es para ustedes y hay que darles lo que quieren. Así que... Sí. Aún tengo... sentimientos. Algo queda. ¡Vamos! 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 ¿Qué hay amigo? Soy yo, Chris. Creo que lo tengo. Estoy perdido. ¿Dónde mierda? ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.